en esta ocasión amigos os presento lo que es una puerta de garaje está construida con un cd o dvd con la pletina la alimentamos con tres voltios y vamos a ver cómo funciona como siempre todo el montaje lo vais a tener en el blog y debajo os dejo la descripción del enlace vamos a verlo tenemos pulsador con dos neones uno rojo otro negro este tiene la misión de actuar tan pronto la puerta abre o cierra vamos a verlo efectivamente se ha encendido en verde y la puerta se nos ha abierto volvemos a pulsar se enciende el rojo y la puerta se apaga por supuesto lleva dos fines de carrera y dos pequeñas resistencias vamos a verlo por detrás lo desconectamos de nuestra fuente vamos a apagarla bueno lo vamos a poner al revés para que se vea un funcionamiento por detrás ya veis que es una bandeja de dvd o cd y aquí tenemos un final de carrera y aquí tenemos el otro final de carrera el pequeño motor y los circuitos de conmutación vamos a activarlo otra vez y lo vamos a ver ahora por la parte reversa pulsamos y hemos visto como el pegar en el fin de carrera para el motor volvemos a pulsar y efectivamente al pegar otra vez se nos apaga la alimentación la hacemos con la fuente que vimos pasada y eso es todo amigos toda la descripción la tendréis como siempre en el blog vale hasta la próxima amigos vamos a ver